En Waterpolo, en la ida por el título, Emalges Algeciras ganó por 9-13 ante el Ceuta. Una valiosa victoria que le otorga ventaja para conseguir el título de campeón de la Liga 2017-2018. Un año que será inolvidable por lo conseguido ya y en el que se puede poner la guinda este fin de semana en el partido de vuelta que se disputará en la piscina cubierta Ciudad Algeciras el próximo domingo a las 12 horas. Su técnico Ramón Rosel declaró que pese a la ventaja que se trajeron de Ceuta no está todo decidido, ya que los ceutís quieren ganar el título y no pondrán las cosas fáciles. También tiene dudas sobre el equipo que convocará para este partido ya que tiene un par de jugadores en la enfermería aunque están intentando recuperarse para llegar a tiempo al partido. Desde el club piden la ayuda de todos los aficionados al Waterpolo y a toda la ciudadanía para que acudan a este momento histórico en el club y en la ciudad.